¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos lo que es ahora sí que en el ejido Benito Juárez 2, ahí de Jicotén, Caltamolipas, este primero de octubre en el festejo de la señora Micaela, por ahí ahora sí que estará festejando su cumpleaños, donde por ahí están cordialmente invitados, y por ahí en la comida estarán los jirgueros de González. Y posteriormente en el bailongo estará el conjunto pistolero y gato. Y posteriormente estará Carácter Norteño, los extrahileros del norte. El chinito, él mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró a la cara Y qué miedo le dio Cuando llega el cacharrero Ofreciendo en su negocio En coste de niachinito Montadito en su burrito Era la primera vez que llegaba a la ciudad La invité con la mirada Me puse a bailar con ella Te dije cuánto me gustas Pa' darte mi vida entera Pues ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta de la señora Micaela en el ejido Benito Juárez II de Jicotén, Canaolipas Este primero de octubre Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan Recuerden ya su cubrebocas Y su gel antibacterial